Vamos a seguir conversando acerca de los beneficios a los que pueden postular las personas durante estos días y particularmente del bono de 500 mil pesos que es parte del plan de protección de la clase media, Cristian. Y que fue aprobado, Polo, el día sábado se publica en el diario oficial y ya entra en vigencia. Por eso, a las 19 horas del día de ayer, cerca de 477 mil personas ya habían postulado a este beneficio. Vamos a ver nuestras láminas rápidamente porque este plan, recordemos, ya viene bastante tiempo discutiendo C y lo que se ha aprobado es lo siguiente, el bono de 500 mil pesos, el préstamo estatal solidario, que si bien todavía no es posible acceder, se va a poder realizar en las próximas semanas. Así ya está también aprobado el subsidio de arriendo, que no era motivo de ley, sí un beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda. Y mucha gente se pregunta, postergación, crédito hipotecario, esto no está incluido, esto en materia de otra discusión, de otro proyecto por la garantía estatal que significa, así que esto no está habilitado. Avanzamos con nuestra lámina, nos va a dar cuenta de lo siguiente, del bono de 500 mil pesos, son requisitos para obtener los trabajadores formales. Esto tiene que ver con que están todos los registros y todos sus datos en el Servicio Impuesto Interno, pero pueden ser personas que están cesantes con el contrato suspendido, trabajadores que entregan boletas de honorarios que tienen un contrato formal. Que hayan tenido una caída de ingresos de 30% al mes de julio del presente año, de acuerdo a lo que se ganó el año 2019, entre 400 y 1 millón 500 mil pesos para acceder a esos 500 mil. Pero si usted ha ganado hasta los 2 millones de pesos, ese bono de 500 mil va a ir reduciéndose de 100 mil pesos en la medida que este ingreso aumente. Lo decíamos en los montos y no se va a necesitar acá un registro social de hogares para poder acceder a ellos. Va a haber una propuesta y va a haber también la notificación y la afirmación de que usted puede acceder en la página del Servicio Interno. Usted entra con sus datos personales y ahí le va a decir si efectivamente se califica o no se califica para este bono. La siguiente lámina nos va a dar cuenta del préstamo estatal solidario que ya se los decía, va a haber otra instancia dentro del Servicio Impuesto Interno en la página para poder acceder a él. Un préstamo que tiene una tasa real de 0%, no hay intereses que gana el Estado más allá de los ajustes por inflación. Van a ser tres meses como máximo con 650 mil pesos para cubrir que las personas que hayan caído con el 70% de los ingresos, de acuerdo a la medición que se haga también del promedio hasta el mes de julio. Y la renta mensual promedio, a diferencia de lo que ocurre con el bono de 500 mil, parte en los 500 mil pesos. ¿Y cómo se va a devolver este bono? Tenemos nuestra siguiente lámina. Son un año de gracia, de partida, y se va a tener cuatro años para pagar este bono, desde el 2022 al año 2025, cuatro años plazos. Y para devolverlo, no va a poder superar, ahí está, el 5% de los ingresos anuales de las personas. No hay anuales, ojo con aquello. Y si sus ingresos no permiten saldar la totalidad de ese préstamo solidario al cual usted accede, esto ya va a quedar completamente pagado y no va a necesitar pagarlo usted de manera extra. Así que esas son las características, pueblo, de este plan. Ya lo decía, importante saberlo, que hoy día está en vigencia, que es el bono de 500 mil pesos. Han habido algunos inconvenientes, lo reconoce ayer el ministro de Hacienda, por la alta demanda que hubo, esto ha aprobado el Sado. Y ya, a la tarde de ayer, habían cerca de 500 mil personas, 480, que estaban accediendo. Y también en la página del Servicio de Impuestos Internos, y esto es relevante, porque hay muchas interrogantes y muchas preguntas para saber en qué fallo, o quién me permite no calificar, personas que tienen algún porcentaje menor, que tienen algún nivel de ingreso, que no cae dentro de estas características, y para ello también dentro de la página hay un punteo exacto para saber si efectivamente caigo o no dentro de la categorización de personas que puedan acceder. Claro, porque estas casi 480 mil personas que tú mencionabas, Cristian, son personas a las cuales ya les fue aprobado el bono. O sea, probablemente la postulación la hizo una cantidad un poco superior a eso. Claro, porque cuando uno inscribe sus datos, tan solo entrando con su nombre y la clave del Servicio de Impuestos Internos, entrega, entra al banner de este bono de 500 mil pesos y automáticamente le sale un mensaje si es aprobado o no es aprobado la persona para poder acceder a este bono. Y si no, le salen las características del por qué no en términos de ingresos, por ejemplo.